¡El café del fotógrafo! Episodio 59 Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al café del fotógrafo, un podcast en el que hablamos de todas esas cuestiones, ideas, charlas o conversaciones que suelen surgir cuando se unen un grupo de fotógrafos para tomar un café tras una sesión de fotos. Hola, soy José Barceló y aquí estoy para cualquier cosa que necesitéis relacionada con el mundo de la fotografía. Hoy quiero hablaros de una aplicación, quiero hablaros de Fotopills. No sé si la conocéis ya, pero bueno, es una aplicación que además de utilizar mucho, la verdad es que le tengo un cierto cariño, un cierto aprecio a la aplicación en sí por todo lo que conlleva. Ahora os cuento por qué. Pero bueno, antes ya os avisé ayer que hoy lanzaríamos un sorteo y bueno, no sé muy bien si lanzar el sorteo al principio o al final del episodio. Pero bueno, como tampoco estamos como para hacernos los interesantes, os lanzo ya el sorteo, os lanzo las condiciones, os digo que es lo que sorteamos y así si no podéis acabar de escuchar el episodio por lo que sea, pues ya por lo menos sabéis cómo participar. Os he dicho que os hablaría de Fotopills. Y bueno, es una aplicación súper completa y como la mayoría de buenas aplicaciones, es una aplicación de pago. Sale por 10,99, pago único. Y lo guay es que los chicos de Fotopills nos han dado tres licencias para que las sorteemos entre los oyentes del podcast. Tres licencias para que os podáis descargar la aplicación totalmente gratis. Como no tengo datos de quiénes sois los que escucháis el podcast, sí que tengo cifras, pero no sé si Juan o Miguel o Ana o Antonia siguen el podcast o no, la forma de participar en el sorteo será la siguiente. Os digo que voy a sortear las tres licencias, pues una de las licencias la sortearé entre todos los que dejéis o hayáis dejado ya vuestras reseñas escritas con cinco estrellas en iTunes o en Apple Podcast con comentario, ¿vale? Que si no, tampoco me sale el nombre, con lo cual tampoco sabré quiénes seáis. Aunque no seáis usuarios de Apple, también podéis acceder y dejar vuestros comentarios, ¿vale? No es necesario tener un ordenador ni un teléfono a Apple para poder dejar las reseñas en Apple Podcast. Otra de las descargas la sortearé entre los que dejéis vuestros comentarios en los episodios del podcast, tanto los de esta semana como los de la semana siguiente, es decir, los episodios que van del 56 al 65. Podéis dejar un comentario en cada episodio y así aumentáis las probabilidades de ganar el sorteo. Acordaos, bueno, tenéis los episodios en josebarcelo.com barra podcast. Ahí están todos, los veréis en el listado. Acordaos, del 56 al 65. Y la tercera descarga, pienso que es justo que la sorteemos entre los suscriptores Premium. Así que, bueno, si queréis acceder a todo el contenido Premium de josebarcelo.com, pues tenéis un motivo más, ¿vale? Te entraríais en ese sorteo de la descarga de esta gran aplicación. El lunes, día 2 de marzo, haré el sorteo y os diré quién se lleva las descargas gratis. Si justo ya tienen la aplicación, pues bueno, se la pueden regalar a alguien o avisarme y repetiríamos el sorteo entre el resto de participantes. Ahora ya sí, vamos a hablar de Fotopills y ya veréis como todos queréis entrar en el sorteo. ¡Vamos allá! Vamos a ver, pues por qué os quiero hablar de Fotopills y por qué os digo que le tengo un cierto cariño. A ver, antes de nada me gustaría aclarar que no se trata de ningún episodio ni sponsorizado, ni patrocinado, ni nada por el estilo, ¿vale? Simplemente contacté a Fotopills para ver si podíamos conseguir alguna descarga gratuita para sortear y resulta que nos regalaron tres. Ha sido la única relación que he tenido o el único contacto que he tenido con los desarrolladores de Fotopills o con el equipo de Fotopills. A ver, se trata de una de las pocas aplicaciones de fotografía que llevo instaladas en el móvil. ¿Por qué? Pues porque me parece una aplicación completísima y que es realmente útil e interesante si, sobre todo, si hacéis fotografía de paisaje. Es verdad que se puede aplicar o se puede utilizar para planificar otro tipo de fotografías, ¿vale? Pero sobre todo va muy dirigida a los fotógrafos y fotógrafas de paisaje. Además es una aplicación a la que le tengo un cierto cariño porque los desarrolladores son un equipo de menorquines que, bueno, desarrollaron la aplicación ya hace bastantes años y, claro, es tan buena, es una aplicación tan interesante que ha ido creciendo y creciendo el número de usuarios hasta convertirse en un referente a nivel mundial. Y me encanta, ¿no? Eso porque parece que todas las grandes aplicaciones tienen que venir de Silicon Valley. Pues no, pues resulta que también aquí en Baleares tenemos grandes desarrolladores en Menorca y han hecho esta fantástica aplicación. Bueno, en resumen, si os tuviese que decir en una sola frase para qué utilizamos o para qué nos sirve PhotoPills, pues os diría que PhotoPills lo utilizamos o nos sirve para planificar fotos. Aparte de para planificar fotos, ¿vale? El mismo nombre nos lo indica, nos dice PhotoPills, pues píldoras fotográficas y nos indica un poco lo que podemos hacer, ¿no? Nos indica que vamos a tener varias herramientas o varias opciones para poder utilizar y poner en práctica a la hora de hacer nuestras fotos. Ya veréis que se trata de una aplicación un poco técnica, pero que nos sirve para llevar a la máxima perfección y a la máximo grado de planificación nuestras fotografías. Os voy a comentar qué se puede hacer. No sé si me bastarán los 20 minutos del episodio. De hecho, creo que daría para un curso entero de los de josebarcelo.com. De hecho, algunos de vosotros me lo habéis pedido ya. Así que, bueno, ya sabéis, me lo podéis hacer saber, ¿vale? Si os interesa un curso sobre PhotoPills. Seguro que me dejo algo, pero voy a intentar comentaros, aunque sea por encima, todo lo que podemos hacer con esta aplicación. En cuanto a la planificación de las fotos, pues podemos ver, por ejemplo, por dónde sale y se pone el sol, así como todo el recorrido que va a hacer el sol y la luna, durante cada día del año. Podemos saber, pues lógicamente, también los horarios de las salidas y puestas de sol y de luna. El horario de la hora azul y la hora dorada, que son como las horas más interesantes, más bonitas a la hora de fotografiar. Os lo decía en uno de los primeros episodios, no recuerdo exactamente cuál. Luego podemos saber incluso la altura en la que tendremos el sol en cada momento del día. Pues viene bien a lo mejor si queremos fotografiar el sol encima de un faro, por ejemplo, o encima de una montaña, o saber si sobrepasará la montaña a lo largo del día. Podemos conocer las fases lunares, o sea, la fase en la que se encontrará la luna en una fecha determinada. Podemos conocer y saber la posición y la visibilidad de la Vía Láctea y del centro galáctico. Podemos conocer incluso un calendario y la visibilidad de eclipses solares y lunares. Y todo eso además nos lo indica sobre un mapa y nosotros le podemos indicar el lugar en el que queremos hacer la foto y qué es lo que queremos fotografiar. Es decir, sobre el mapa nosotros decimos oye, pues estaremos haciendo la foto desde aquí y lo que estamos fotografiando se encuentra en esta otra posición. Y además, ahora viene una de las mejores cosas, de las cosas más interesantes. Si estamos planificando la foto in situ, estamos planificando la foto en el lugar en el que la haremos, podemos utilizar la herramienta de realidad aumentada, tanto de día como de noche. Es decir, cogemos la aplicación, activamos la realidad aumentada y a través de la cámara del móvil podemos ver la escena real con una superposición tanto del recorrido del Sol como de la Luna, como dónde van a estar las estrellas, dónde va a estar la Vía Láctea y todo eso gracias a esta herramienta de realidad aumentada. Todo eso además lo podemos saber en cualquier día del año, tanto pasado como presente como futuro. Y además, otra de las cosas que viene muy bien para planificar fotos es que podemos realizar búsquedas y le podemos decir, por ejemplo, oye, quiero hacer una foto en esta posición y quiero que el Sol se encuentre en esta otra posición, justo a esta altura y dime, ¿en qué días de los próximos meses o años se van a dar estas condiciones? Le damos a buscar y nos lo dice, nos da un listado de todas las fechas, de todos los días del año, de los márgenes de tiempo que le hayamos indicado, en los que se van a cumplir estas condiciones y luego con el margen de error que le hayamos indicado. Además, podemos guardar esas planificaciones e incluso compartirlas a través de WhatsApp o a través de, incluso de Internet. Aparte de esta planificación, nos permite hacer otras cosas, lo que os decía, ¿no? Son píldoras fotográficas más allá de la planificación fotográfica. Nos permite hacer cálculos de exposición, ¿vale? Por ejemplo, nos permite hacer cálculos de reciprocidad si, por ejemplo, queremos hacer un cambio en los valores de exposición. Imaginaros que estáis haciendo foto nocturna y hacéis unos disparos de estos, los primeros disparos que hacemos de prueba, en los que disparamos con ISOs muy altos y un tiempo relativamente corto. A lo mejor disparamos a 6.400 ISO y 20 segundos de exposición. Y luego queréis calcular, bajar el ISO a 100 y queréis calcular cuánto será el tiempo de exposición. Pues eso nos lo dice. Tiene una especie de calculadora, nosotros le damos los valores que hemos puesto y los valores que queremos y nos lo dice. También podemos hacer cálculos de reciprocidad cuando utilizamos filtros de densidad neutra, de los que os hablaba la semana pasada. Decía que os poníamos, por ejemplo, un filtro de 10 pasos, pues tenemos la medición correcta sin filtro y luego le decimos a Fotopills, oye, con esta exposición correcta le acabo de meter un filtro de 10 pasos y nos dice automáticamente el tiempo de exposición que podemos ajustar. Nos da, aparte, valores exactos de profundidad de campo. Nosotros cogemos, elegimos la cámara que estamos utilizando, elegimos la distancia focal, el objetivo que estamos utilizando, el diafragma y la distancia a la que vamos a enfocar. Y nos dice la profundidad de campo que tendremos con todo lujo de detalles, lo que tendremos enfocado por delante del sujeto, lo que tendremos enfocado por detrás. Incluso, nos da también la distancia hiperfocal. Aparte de eso, tenemos una tabla tanto de profundidades de campo como una tabla de distancias hiperfocales. Y de nuevo, en ambos casos, podemos utilizar la realidad aumentada para poder ver, en el caso de la profundidad de campo, podemos colocar con la cámara del móvil ver esa realidad aumentada y nos indicará en esa escena desde dónde tenemos enfocado hasta dónde tenemos enfocado. En el caso de que lo utilicemos desde la tabla de distancias hiperfocales, podemos utilizar la realidad aumentada y nos dice el punto exacto en el que tenemos que enfocar para estar enfocando a la distancia hiperfocal. Con lo cual, claro, es súper útil a la hora de poder utilizar esa distancia hiperfocal para poder aumentar al máximo la profundidad de campo en nuestras fotos. Nos ofrece también unos cálculos de campo de visión de los objetivos. Os lo explico un poco más. Nosotros lo que hacemos es indicarle la cámara que estamos utilizando, el objetivo que estamos utilizando, es decir, la longitud focal, la distancia a la que se encuentra el sujeto y si es un encuadre horizontal o vertical. Y nos dice el campo de visión tanto en ángulos pero también, y ahí viene lo interesante, nos lo dice en metros. Nos dice, oye, pues si con esta cámara, con este objetivo enfoques a un sujeto que se encuentra a 15 metros, vas a tener un campo visual de 10 metros a lo ancho y 5 a lo alto. Entonces, podemos saber si lo que estamos fotografiando nos entra en el encuadre o si se va a salir del encuadre o si se va a quedar demasiado pequeño en el encuadre. Es decir, es ideal para fotografiar objetos y conseguir que ocupen justo el espacio que queremos que ocupen en nuestro encuadre. Además, nos permite darle la vuelta a estos cálculos para saber qué objetivo tenemos que utilizar para que el elemento ocupe el espacio que queremos que ocupe. Con lo cual, veis que podemos calcularlo de una forma bastante concreta y bastante exacta. Aparte, nos da cálculos para hacer ajustes de exposición tanto si queremos fotografiar las estrellas como puntos como si queremos captar el rastro de estrellas. Es decir, sabéis que si queréis que las estrellas queden fijas en el cielo cuando estamos haciendo foto nocturna, si queréis que las estrellas queden fijas en el cielo deberíamos ajustar unos tiempos de exposición. Si queremos que las estrellas se vean como rastros de estrellas, es decir, que se vean movidas, tenemos que aumentar el tiempo de exposición. Pues lo que nos dice Fotopilx es si queréis que se vean congeladas tenéis que ajustar estos valores de exposición. Si queréis que queden con tanto rastro de estrellas con tanto rastro más o menos tenéis que ajustar más o menos tiempo y nos da los valores exactos. Y además nos ofrece otras dos píldoras que después de todo esto que veis que podemos hacer casi casi dan un poco de risa porque se trata de un temporizador, un cronómetro así de práctico, así de sencillo, que bueno, es verdad que la mayoría de móviles ya lo incluyen pero es muy práctico porque así ya no tenemos que salir de la aplicación. Y luego nos da otra píldora que es una calculadora de equivalencias de longitudes focales de una cámara a otra. Por ejemplo, si estamos utilizando una cámara full frame y un objetivo determinado a ver qué equivalencia focal sería en una cámara APS-C. También es una herramienta que puede ser más o menos útil en función de lo práctico que lo podéis encontrar vosotros. Aparte, nos permite crear y guardar puntos de interés. Imaginaros que estáis con el coche, estáis por el campo y encontráis algo interesante, por ejemplo, una roca interesante o un castillo o yo que sé, un monumento, lo que sea, lo que sea que habéis encontrado y queréis volver otro día para fotografiarlo. Pues podéis abrir la aplicación de PhotoPills y en el mapa ubicaros vosotros por el GPS del móvil, ubicaros allí y decir, oye, estoy aquí y aquí me guardo que hay una roca interesante o un árbol interesante o un, yo que sé, una montaña interesante, lo que sea y lo tenéis guardado. Incluso me hace gracia porque imaginaos si conocen tan bien a sus usuarios que nos permiten guardarnos bares y restaurantes como ubicaciones interesantes y además, de nuevo, podemos guardarlo en nuestro material y luego compartirlo con quien queramos. Además, una de las últimas novedades que han incorporado es que podemos hacer un ajuste de distancias focales al utilizar la realidad aumentada en los móviles que lo permiten. Eso creo, según tengo entendido, que solo lo hacen los iPhones super guay, super chulos, los de altísima gama y nos permiten ajustar, es decir, yo pongo la realidad aumentada y puedo elegir si quiero que se vea con un objetivo angular o con un objetivo un poco más largo. Podemos ajustar la distancia focal en la realidad aumentada. Y otra de las novedades que han incorporado es que nos permiten, esto sí que me parece muy interesante como píldora, es que nos permiten planificar las lluvias de estrellas, las lluvias de estrellas fugaces. Nos dan un calendario con las próximas lluvias de estrellas que va a haber, la intensidad y lo más o menos que se van a ver esas estrellas fugaces. nos dan un margen de los días en los que vamos a poder ver esa lluvia de estrellas, nos dicen incluso desde dónde van a venir las estrellas fugaces y en qué día va a ser más intensa, en qué día es más probable que veamos esas estrellas fugaces. Y además, bueno, seguramente nos dan alguna cosa más que se me escapa por desconocimiento. Y de nuevo, otra gran ventaja es que podemos ver todo eso con la realidad aumentada. Podemos poner la realidad aumentada en el móvil y ver exactamente de dónde van a venir las estrellas fugaces en función de la selección que hayamos hecho en el calendario. Como veis, casi casi es abrumador, ¿no? Todo lo que podemos hacer con esta aplicación, lo detallada y tan al milímetro que podemos hacer la planificación de nuestras fotos y en ese sentido, pues claro, PhotoPills es de gran utilidad, pero también es una de las pocas pegas que le veo a la aplicación, ¿no? Que hay tanto por planificar, hay tanto por calcular, hay tanto por hacer que por una parte puede llegar incluso a agobiarnos y por otra parte ¿qué está pasando? Que le dedicamos tanto, tanto tiempo a planificarlo todo que casi, casi estamos haciendo la foto sin cámara. Y al final, ¿qué pasa? Que cuando llegamos al sitio y todo cuadra como habíamos planificado, es verdad que es muy satisfactorio, lógicamente, es muy reconfortante el ver que toda esa planificación a cuadrado nos hace sentir de maravilla, pero es difícil que nos sorprendamos, es difícil que cuando estamos allí seamos capaces de sentir y de sorprendernos con lo que tenemos ante nuestros ojos. Al final se pierde un poco esa esencia de lo que sería la fotografía en esencia, lo que sería la fotografía de lo que estoy viendo, lo que sería la fotografía realmente con ese sentimiento. Por eso, personalmente, o sea, a nivel personal, es verdad que la he utilizado para hacer planificaciones más complejas, pero ahora mismo realmente la utilizo sobre todo por el tema de la posición y horarios tanto de salidas y puestas de sol y de luna. Algunas veces también para Vía Láctea y Centro Galáctico, pues si quiero hacer alguna foto nocturna, pues también me interesa utilizarlo. Y ya os digo, me limito bastante a eso, ¿no? Porque si no, yo al final tuve una temporada en la que le dediqué mucho, mucho tiempo a Fotopills, intenté hacer algunas fotos teniendo en cuenta el objetivo que iba a utilizar, el tamaño de la luna, el elemento que tenía delante y una serie de superposiciones, ¿no? Eran planificaciones muy complejas, pero luego me di cuenta de que una vez que estaba allí no me motivaba tanto el preparar la foto como el realmente llevarme esa sorpresa de que, guau, la luna está saliendo por el lugar que me gustaría que saliese y justo estoy allí para hacer la foto. La buena suerte, ¿no? Que hablábamos el otro día. Aparte, bueno, os decía al principio que es una aplicación que va muy dirigida a la fotografía de paisaje, pero es verdad que también la he utilizado para organizar y programar sesiones, pues por ejemplo, de arquitectura para fotografiar una propiedad, una casa, un edificio, pues me viene muy bien a veces decir, oye, pues sé que a tal hora el sol estará saliendo por tal sitio o el sol se encontrará en este lugar, las sombras serán así de largas o así de cortas y así, yo qué sé, pues por ejemplo, no me dará sombra en la piscina, por decir algo. Incluso, lo he utilizado en sesiones de stock, en sesiones de fotografía para stock, en exteriores. ¿Por qué? Pues porque siempre viene bien saber de dónde tendremos, o sea, de dónde nos vendrá la luz del sol y los horarios en los que tendremos, pues a lo mejor una luz más bonita del atardecer y demás. Pues viene bien también eso para fotografía de personas, retratos o lo que sea, pues decís, oye, pues me apetece hacer una foto de un retrato a alguien y que justo tener la puesta de sol en este punto para poder fotografiarlos a contraluz o todo lo contrario, fotografiarlos a otra hora para que no me quede el sol por detrás y no tenerlos a contraluz. ¿Vale? Pues todo eso, pues es útil el utilizar PhotoPills. Bueno, como veis, es una aplicación bastante completa, bastante compleja también, así que ya lo sabéis, si os apetece que haga un curso online de PhotoPills en josebarcelo.com hacedmelo saber, ¿vale? Y si queréis participar en el concurso, en el sorteo de estas tres descargas de PhotoPills, pues ya lo sabéis, podéis dejar vuestras reseñas de cinco estrellas en iTunes o podéis dejar esos comentarios en la misma página web en josebarcelo.com barra podcast en los episodios que van del 56 hasta el 65 y luego, si sois suscriptores del contenido premium de josebarcelo.com pues también automáticamente entráis en el sorteo de la tercera de las descargas. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por seguir un día más el podcast, por dejar esas reseñas de cinco estrellas en iTunes, que además ahora entráis en el sorteo y además por dejar esos me gusta y comentarios en iVoox y en YouTube y darle al botoncito de suscribiros en Spotify y en el resto de plataformas. Bueno, pues ya lo sabéis, volvemos a encontrarnos mañana viernes como cada día a las siete de la mañana y como cada viernes os hablaré de algún fotógrafo a alguna fotógrafa quién será. Mañana os lo cuento. Sea como sea, como siempre, gracias por estar al otro lado, de verdad, mucho ánimo y a disfrutar.